Hola, me llamo Isabel y vamos a presentar el segundo programa de Spoway. ¿Cómo te llamas? Adrián. ¿Qué es lo que más te gusta de la Spoway? Eh, la de la Nacaltillo. Hola, me llamo Natalia. Me encanta la Spoway. Mi madre trabaja en lo de la Emilio Díaz ahí. Y aquí tengo a una amiga mía que se llama... ¿Cómo te llamas? Sofía. Y su hermano se llama... Manuel. Está pintado de... Espero. Y vamos a ver las Spoway. Vamos a ver a nuestras amigas de amas de casa que están repartiendo las palomitas. Ya esto es una tradición. Casi, casi desde que empezó la Spoway, las amas de casa hemos estado colaborando en hacer palomitas de maíz dulce que tienen un éxito bárbaro. Ya lo veis. Eh, se nos acaba la producción enseguida. En principio nos han traído 40 kilos de palomitas de maíz. Y la abeja zumba siempre así porque hacen miel solo para mí. Y las hormigas te encuentro bien y saboreo por lo menos bien. Y el primer lengüecazo. ¡Uh! Vamos a ver a nuestros amigos del Cachirulo, que están repartiendo chocolate. Nosotros del Cachirulo todos los años preparamos el chocolate. Solemos preparar 50 litros, de los que salen vienen a salir aproximadamente alrededor de 600, 650 básicamente con el chocolate. Normalmente empezamos a las 6 porque para que dé tiempo a que una vez hecho el chocolate se pose y claro, se queda más trabado y siempre está más espeso, está más bueno. Lo damos con dos bizcochos envueltos en una servilleta. Ahora te contaría un montón de anécdotas, desde el que repite y le dices que, oye, que tú ya has comido. Y te dicen, no, pues hombre, si llevas los labios todavía manchados y hacen así. Lo pasamos pipa, sobre todo viendo a los chavales, que es con lo que más te diviertes. Lo más vital para existirte llegará, nos llegará, busca lo más vital, lo más. Esto ha sido todo de Leslo Guay. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Adiós!